Música ¡Estamos de vuelta amigos! Y aquí está nuestro concursante central petuardo Hola mami Piensa que sólo tienes que ganar dos duelos para poderte plantar ¡Madre mía la cosa está caliente! ¿Quién eliges? El 2 Concursante número 2 un aplauso para él Hola a todos me llamo cocinero y de profesión soy fabio Lo ha dicho al revés idiota Y cuéntanos, Fabio, ¿cuál es tu especialidad? Ah, pues los huevos fritos me salen de maravilla. Pensaba algo un poco más complicado, como un filete Wellington o un chateaubrión. ¡Qué vaya! Esa chorrada es alemana, yo ni la toco. Sí. ¿Y con el dinero, qué te gustaría hacer? Haría el camino de Santiago, me han dicho que es tan espiritual. Pero si eso no cuesta casi nada. No si lo quieres hacer en limusina. ¡Ok! Ya va bien de tonterías, juegan Petuardo y Fabio. ¡Cuatro para los 100.000! ¡Venga, bucle! ¡Vaya bobo! ¡No! ¡El adivina! Tenemos un redoble. ¡Ay, ay, ay! ¡Jolines, se me está yendo el programa de las manos! Buscamos algo que tenga que ver con... ¡En la cocina! ¡Fabio, primera pista! ¡Dale, Arturito! Está en la cocina. ¡Bel! ¡Vaya pista de mierda! ¿Qué puede ser? ¿Qué puede caber ahí? ¡Water! Pista para Petuardo. Sirve para saltear la comida, tiene forma de sartén, es la sartén. La sartén. ¡Correcto! ¡Qué es esa broma! ¡Quiero una hoja de reclamación! ¡Os denuncio a todos! ¡Qué es esto horrid! ¡Hasta luego! Cuidado, porque ahora, Petuardo, solo te falta tirar a un oponente para poderte plantar. Tienes que elegirlo muy bien. Número 6. ¡El 6! ¡Un aplauso para ella! ¡Buenas tardes a todos! Soy Juana y tengo 80 y 10 años. ¡Hostias! Esta vieja me la como con patatas. ¡Muy bien, Juana! Y cuéntanos un poco qué harías con el dinero. Pues es que me gustaría comprar el Palacio de la Moncloa y convertirlo en un centro de tercera edad. Así, por lo menos, serviría de algo, ¿no? ¡Je, je, 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 je! ¡Venga, amigos! ¡Juegan Petuardo y Juana 3 para los 100.000! ¡Venga, vamos! A ver, ¿con qué jugamos ahora? ¡Hola! ¡La palabra gallina! ¡Vamos, Juana! ¡Que la primera es para ti! Siguiente. ¡Ostras! A ver, un beso y un motor, un beso y un árbol, un beso y un rodedor... No sé, ¿qué es esa flor de ahí, además? Uh... ¡Uuuh! Oye, me gusta muchísimo tu estrategia. ¡Je, je, je! ¡Hala, tu cuerpo, a la humildad! Uff, no la veo. ¡Venga, ponle letras! Paso. ¡Si no tienes comodines! ¡Paso! Paso, pasapalabra, compro la vocalia y resuelvo, gira la rueda, BOOM! No te creo... Pero álgame el señor, dale a tu cuerpo alegría... Macarena! ¡Idiota! Macarena, claro... Juana, ahora te veo, despedimos a Petuardo que ni pagando ha conseguido ganar, vaya atelita marinera... ¿Qué? ¿Quieres contar un chiste? ¿Me vas a devolver el dinero, verdad? ¡Hasta luego! ¡Mierda! Maldita abuelita rockera... ¿Hola? ¡Ocupado! ¿Qué te pasa, cagueta? ¡Shh! ¡Quietos, chavales! Es un raro ejemplar de Vicentis Draculey... ¡Wild Frank! Sí, son semanas que lo observo... ¡Nos matará! Solo si le molestamos... Mirad que dientes bifurcados que tiene... Puede arrancar la cabeza de un hombre adulto en un sol golpe... ¡Excelente! ¡Mira, mira, qué preciosidad! Los cuernos de Marfil y los huevos aterciopelados... ¿Aterciopelados? No me lo creo, voy a tocárselos... ¡No! ¡Macho, estás loco! Oye, es todo muy anatómicamente interesante... ¿Qué os parece si nos vamos de aquí? Eh... Chicos... Nadie sale de aquí... Con vida... ¿Eh? ¿Aunque? ¿Aunque? ¿Aunque qué? Hay otra vía... La escalera oscura la llaman... Y a lo mejor es más peligrosa que el mismo Vicente... Repleto de obstáculos mortales que pondrán a prueba vuestras... ¡Venga, vamos, Francine, en cuanto hablas! Y con permiso... Vaya empinada... Hubieras podido avisarnos, eh, cabrón... ¡Venga, chavales! ¡Ya estamos casi! ¡Ey, Fran! ¡Mira a Fabio! Parece una ballena que intenta subir una cuesta... Se ve que no es un aventurero como nosotros... ¡Para! 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 Os digo que estoy puto bloqueado... ¡Venga, tío! ¡Que no te falta nada! Pon el pie ahí en esa roca! Vale, ya la veo... ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! Eh... ¿Qué es eso? ¡No puedes! ¡No me lo creo! ¡Una ardilla voladora! ¡O petauro brevitebs! ¡Qué alegría! Es que es muy raro, tío... No suele aventurarse en estas zonas... Tiene que estar en celo... ¡Qué interesante! En el mientras, yo sigo aquí... Literalmente partiéndome los cojones... ¿Por qué? No te muevas... No jodas... Está buscando emparejarse... Puede volverse muy agresiva... ¡Quítamela de encima! Imposible... Según el artículo 424... Está protegida... No puedo ni molestarla ni tocarla... ¿Entiendes? Ok... ¿Qué hago? Absolutamente nada... Ahora es ella que tiene el mando de la pareja... ¿Qué mando? ¿Qué pareja? Tú relájate... En unos segundos depositará su semen en tus orificios... Y... ¡No! El puma de la tundra... Caray... Solo os falta una respuesta para ganar el bote... ¿Cuál es la capital de Alemania? ¿Berlín? ¡Enhorabuena! ¡Habéis ganado el bote! ¡Sí! 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 ¡No! Ebejuandra... Cuidado... Tienes una ardilla cachonda... ¡Shh! Tienes una ardilla cachonda... Tienes una ardilla achau... Tienes una ardilla... Tienes una ardilla curious...